Él es José Mosquera, tiene 85 años, llegó a Barranca Bermeja en el año de 1998 tras ser desplazado por la violencia en el departamento de Chocó. Desde entonces ha luchado por ofrecer una vida digna a su familia desde el barrio Camino de San Silvestre en la Comuna 3 del distrito. José ha sido el principal portador del sustento para su familia en medio de las necesidades. José ha recibido subsidios que le han permitido vivir dignamente, entre ellos la devolución del IVA y el programa de apoyo al adulto mayor. Sin embargo, hoy asegura que ya no lo recibe. Yo no tengo recursos porque para eso el municipio está, para darse cuenta quién no paga, quién paga, porque en eso se sabe si la persona tiene dinero o no tiene dinero. Entonces yo he vivido de lo que me demandan del adulto mayor. Ahora me dieron el IVA, pues mucho más me gustó porque ya yo con el adulto mayor del IVA ya yo sostenía mi casa. Yo soy padre de familia de siete hijos, ya tan joven, pero tan estudiando. Dos niñas, tres niñas tengo estudiando. Yo no tengo con qué darle un centavo para que mis niñas vayan al colegio. En los últimos meses, José ha enfrentado un nuevo obstáculo. Asegura que los pagos de los subsidios dejaron de llegar sin aparente explicación. Me manda el gobierno nacional, la nación fue que me mandó ese subsidio de adulto mayor. La nación me dio el subsidio de Colombia sin hambre y entonces porque llego, porque estoy en un silbén con mi familia, entonces Colombia sin hambre me la van a quitar, me quitan el silbén, me quitan los adultos mayores. Es un asesinato, es un robo. Prosperidad social y el silbén, les digo honradamente que la plata que llegó o que viene no es del municipio, no es de ustedes, es de la nación que me la envían a mí. El deber de ustedes es entregarme mi dinero sin ningún problema, porque yo no tengo por qué resistir hambre, aguantar necesidad, estando la nación ahí. Nosotros somos de la nación y cualquier cosa que la nación quiera, se lo da a un ciudadano para que él viva en comunidad, con comunidad como todo vive. Yo siempre he sido el jefe de la casa y tengo, vea, yo tengo marcapaso, yo tengo marcapaso, ya yo no puedo trabajar y me quitan lo que el Estado me da, lo que la, entonces me está matando en vida, me está matando porque no puedo dar, caminar ligero no puedo, entonces qué tengo que hacer, de qué voy a vivir. No, no me roben, no me roben esa plata. Ante esta situación, José hace un llamado urgente a las entidades competentes para que revisen su caso. Le pido por favor a propiedad social, le pido a Silbén, restifiquen, que sean prudentes, que respeten las leyes y que la hagan cumplir. José Mosquera espera una pronta respuesta ante su caso y mientras tanto su historia se convierte en el reflejo de muchos colombianos que, como él, luchan por superar la adversidad y seguir adelante.